Un niño de no más de 10 años entra al consultorio psicológico. El espacio es cálido e iluminado. La psicóloga lo invita a sentarse en el sillón. Frente a él, arriba de la mesa, hay 16 láminas. Casi todas son blancas con dibujos en negro. Tienen escenas representadas por cerdos. El niño observa las imágenes. El protagonista es un cerdito con la pata izquierda negra. Las respuestas que niños, niñas y adolescentes dieron al test de pata negra son la base de la investigación de Margarita Fraga. La docente investigó el daño que genera el abuso sexual y maltrato físico y emocional en la psiquis de estos niños. Su idea era encontrar una herramienta que permita detectar tempranamente estas situaciones porque según explica Fraga, no hay un síntoma específico con el que se puede identificar el abuso o las situaciones de maltrato. Los niños tienen formas diferentes de expresar las cosas. Haya pasado lo que haya pasado en su vida, tengan un síntoma porque hay conflictos internos, porque crecer también es difícil. Entonces, un niño deprimido no necesariamente está llorando tirado en la cama como uno. Eso es lo difícil de este asunto. Que hay niños que no dicen nada y hay niños que, vos decís, tiene dificultades en la escuela para aprender y eso es maltrato. No, no es así. Abajo de la dificultad del aprendizaje puede haber dislexia y otro tipo de dificultades. En el caso de estos niños, el maltrato o abuso que sufrieron ya estaba comprobado. Entonces, la docente se enfocó en las respuestas que dieron al test. Por ejemplo, la forma en que expresan el enojo y la culpa. También si se sentían excluidos o cómo se ven a sí mismos. El niño levanta una lámina de la mesa. La observa. Dos cerditos juegan felizmente en un charco. Uno de ellos lanza barro en la cara del cerdo adulto. Un tercer cerdito observa la escena desde afuera del charco. No se sabe cuál de los tres es pata negra. Esta lámina ayuda a expresar la agresividad, que es uno de los síntomas a tener en cuenta a la hora de evaluar el daño psíquico que generan el maltrato y el abuso infantil. Es que estos niños suelen ser más agresivos que sus compañeros de clase y tienen más dificultades para controlarla. Todos tenemos agresividad, todos la manejamos. En ese punto, acá como que hay un exceso, porque es una vinculación continua. Son gurises que están acostumbrados a vincularse de forma agresiva porque en su familia lo que ven es justamente agresividad. Los vínculos son agresivos. Al analizar los relatos de quienes sufrieron maltrato emocional, encontró que arman historias en donde su agresividad surge a consecuencia de una agresión previa. Esto sería algo así como, pata negra le pegó porque otro le pegó antes. Pero los niños que padecieron abuso sexual tienen más dificultades para contar una historia cuando se les muestra una lámina en donde hay agresiones. En sus relatos, la agresividad se narra como algo que le sucede a un otro. Según explica Fraga, estas dificultades están vinculadas a un mecanismo psíquico usado para defenderse. Uno se defiende con los mecanismos psíquicos. Entonces, uno es la disociación. El impacto que me provoca eso hace que yo divida el hecho en dos. Uno el hecho y otro los sentimientos a partir del hecho. Una parte como que sabe lo que sucedió pero no siente nada. Y en algún momento puede relatarla y es como si la relatara sin sentimientos. La psicóloga está sentada frente al niño y le pregunta, ¿qué piensa pata negra de su pata negra? Y el niño responde, no le gusta, no quiere tener manchas negras, quiere ser como sus hermanos. El maltrato y el abuso dejan una marca grabada a fuego. Esta marca, este estigma, genera vivencia de exclusión. Ya sea porque los demás apartan al niño o porque el niño se auto excluye. Para Fraga, cuanto más grande es la culpa que sienten, la exclusión es más grave. Porque el niño alivia la culpa a través de un castigo. A veces se autocastiga o a veces busca su castigo desde lo externo. Si yo me siento culpable voy a hacer cosas en las que termine siendo culpable. Puede ser haciendo daño a alguien y después decir, ay le pegué, pobre yo, no sé, no quise pisarte. Eso es una actitud. Hay otros que le pasan cosas, le pasan cosas continuamente. O se cae o se golpea contra algo. A veces es un accidente más grande. De gurises que atraviesan vidrios es bastante común porque no miran. Pero no es a propósito. Pero no todos y todas las niñas actúan con agresividad hacia afuera. Algunos la actúan hacia adentro y se deprimen o se apartan. En estos casos el maltrato aún es más difícil de percibir. Los niños, por ejemplo, deprimidos nunca se los ve en la escuela porque no molestan. Van, juegan, hacen los deberes, molestan poquito. O sea, de pronto charla con un compañero, pero nada que moleste. No es pasan las cuatro horas hablando con un compañero. En cambio, las, los, que les va mal, que no hacen los deberes, que no trabajan todo lo que podrían trabajar. A esos rápidamente se los ve y se los deriva y se los manda a lo que necesite. Estos otros pasan desapercibidos. 9 de los 11 niños de la muestra se ven a sí mismos como alguien que no vale. Creen que son alguien malo dado que pelean, molestan o que no los quieren y los olvidan. Si tuviéramos que resumir qué piensan los niños maltratados, diríamos, no me quieren porque no valgo nada. Mientras que el pensamiento de un niño abusado sexualmente es todavía más devastador. Piensan que son despreciables y por eso los elige el abusador. Tanto el abuso como el maltrato marcan un antes y un después en la vida de estos niños. Pero se puede hacer algo con el trauma que genera. Al decir desfraga, de esto se sale. Te puede pasar un abuso, pero vos tenés, sostenes emocionales, amigos, aunque cuentas o no cuentas, ¿no? Familia que te sostenga, instituciones que te ayuden. Si la escuela es sostenedora, contenedora, un club de niños o la iglesia, lo que fuera que es más contenedor, zafan más rápido que otros. El problema es cuando no encuentran dónde agarrarse para sostenerse. En cuanto a si el test de pata negra es una herramienta que permite detectar estas situaciones, Fraga concluye que podría colaborar si se lee junto a otras técnicas y junto a la historia particular de cada niño o niña y su familia.